Guarden sus obras, guarden sus obras. Ahora sí, vamos a orar por enfermos. ¿Hay enfermos o no? ¿Cuáles están enfermos? Levanten la mano. Así, bien alto. No hay nadie. Acá hay uno. Dos. Dos nada más. Aleluya. Llore al Señor para que traiga bastantes enfermos, pero no hay. Glore al Señor. Con esos dos le oramos ahorita, rapidito nomás. En un minuto ya listo. Elías orió en un minuto para que resucite el hijo de la vida de Sereta. Menos de un minuto. Dios le devolvió el alma. Que a mí vean. Ese Dios que le devolvió el alma al hijo de Sereta, es el Dios que te va a devolver la salud ahorita. Cuando usted le pide y cree. Señor, sana, me estoy enfermo. A Dios no lo vemos, pero Él está aquí. Al diablo no lo vemos, pero Él está aquí. Ahí está el problema. Los dos son espíritu. Satanás es espíritu inmundo. Y Dios es espíritu santo. Y Dios está en el cielo. Y Satanás está abajo. En prisiones oscuras. Pero los espíritus están por los aires. Ahí está el problema. El espíritu está por los aires. El espíritu del diablo. También el espíritu de Dios está en todo lugar. Pero el espíritu del diablo también. Y por si acaso, Satanás conversa con Dios. Aleluya. Usted dirá, pero ¿cómo Dios? Es que Dios es justo. Usted tiene que aprender a conocer a Dios. Y Satanás ya está sentenciado. Apocalipsis 20.10. Ahí está la sentencia de Satanás. Y Él la sabe. Él sabe que ya salvación no tiene. Nosotros sí tenemos salvación. Pero mientras tanto no somos salvos. No podemos decir que ya estamos arriba. Estamos caminando, caminando. Si perseveramos hasta el fin. Lo vamos con el Señor. Que a mí ven. El Señor Jesús dice. Muchos son los llamados. Poco los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Será salvo. Cada vez que usted escucha la voz de su oración. Es porque Dios lo está llamando. Usted lo está llamando. Usted acepta ese llamado. Y entra el pueblo de Dios. Pero tiene que permanecer hasta el fin. ¿Quién vive? Toda el Señor. Entonces así es la salvación. Vamos entonces a ponerlo de pie. Vamos ahora a poner esas dos personas que han venido enfermos. Dos ahí. A ver, vamos a ver si verdaderamente son dos. Vamos a ver si son dos. Cuando yo lo lleve para orar por mi posición de mano. Van a pasar los dos nada más. ¿Ya? Ya no quiero ni ver ni cuatro ni cinco. Porque dos nomás levantaron la mano. Aleluya. ¿Quién vive? Todavía no pasa. Todavía no pasa. Vamos ahora ahí. Vamos ahora ahí. Allí no más que eso. Vamos a tomar. La voluntad. Así en los cielos como en la tierra. Aleluya. 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 Envía la sanidad, Señor. La medicina a este lugar de la iglesia. Vende a usted la cosecha. Confirma tu palabra, Señor. Oro por usted enfermo, Señor. Sánalo, Señor. Envía sanidad, Señor. Envía las medicinas, mi Dios. Y reprendo demonios. Reprende, Pito. Sal demonios. Salga ahora. Salga. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Van saliendo. Van saliendo. Los demonios van saliendo. Van saliendo los espíritus del mundo. Salga. Salga, Espíritu del mundo. Salga. En el nombre de Jesús. Sal, demonios. Sal. Que hay por tierra. Salga gritando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, pasen los que están enfermos. Pasen los que están enfermos. Varones para allá y mujeres para allá. De frente pasen. No se entuerzan. No se entuerzan. De frente pasen. De frente pasen. Aleluya. Yo voy a estar por acá. Por acá voy a estar yo mirando. Mirando. Que van a orar a ser los discípulos del Señor Jesús. Ungidos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A ver, pasen, pasen. Por acá estoy. Por acá me vengo. Ya. Oiga, pero si eran dos, nada más que están enfermos. Los demás creo que están sanos. Por eso levantaron la mano. Si el pastor dice, levanta la mano. Levántala. La levantas para Dios. Y ahí cumples un mandamiento que es ese. Con vuestras manos levantadas derrotarás a tus enemigos. Y si el pastor te dice, levanta la mano. La levanto. Cuando yo llegué la primera vez a una iglesia. Chiquito así era. De esteras acá, esteras allá, esteras allá, esteras arriba. El pastor me predicaba, predicaba. Y es que contento con la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Yo estaba sentado en la parte de atrás. El pastor estaba como ahí. Y el pastor dijo, si algún pecador está aquí, levanta la mano. Ahí estaba el pecador. Ahí estaba. A eso Dios perdóname. Yo sabía que era un pecador. ¿Me entiendes? Así de frente el pastor me tiró la palabra. Y habíamos como 13 ahí. Y el pastor dice, si algún pecador está aquí. Y ha escuchado la palabra y quiere aceptar a Jesús. Levanta su mano. Levanta la mano como un resorte. Aleluya. Y la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Ahí era un pastor que estaba predicando. Levanta la mano. Levantó la mano. Y no me dijo para una cosa buena. Si algún pecador me dijo. Yo como pecador podía haber tenido vergüenza y no levantó mi mano. No, nada. Si yo sabía que era pecador. Y con Dios hay que ser sincero. Porque Dios está ahí hablando por el pastor. Yo leía la vida y no le entendía nada. Nada. Porque me habían dicho que los santos son los ídolos. Y yo dije, ¿cómo no vuelvo a nacer? Para no pecar nunca y ser santo. Y yo no sabía porque nadie me había enseñado. Y ese pastor sí me orientó bien. Me orientó. Y yo dije, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que yo quería, nacer de nuevo. Porque me habló del nuevo nacimiento. Eso es lo que yo quería. Pero a mí nadie me ha dicho. Y después el pastor, si algún pecador está aquí y quiere aceptar a Cristo, levanta la mano. Yo levanté hacia arriba y lo levanté. Nada que hacia media no. Arriba, arriba. Pecador completo. ¿Quién vive? Ahorita lo levanta la mano. Estoy haciéndole yo. Cuando diga levanta la mano, ahí se la levanta. Ahora sí, si a tus ojos y levanta tu mano. Si a tus ojos. Vamos ahora. Con imposición de manos. El Señor Jesús dice, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Aquí hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Oremos con ciertos ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria.